Eso dice así Eso, que bonito, que bonito Se llama los lindos de ti, cuéntale con Ferroba Eso, que bonito, que bonito Se llama los lindos de ti, cuéntale con Ferroba Eso, que bonito, que bonito Se llama los lindos de ti El que me haces morrer Eso, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito